Claro, claro, aquí no, aquí literalmente a la pantalla normal Y dale gracias señor, que aún no venga Mira al... Soap No, el Soap no, al Gaz Vestido de... De... De esto del zoo, tío Vestido del zoo De esos que están con las vallanas, tío Neopreno, neopreno ¿Qué me salía, tío? Por un momento me quedaba en plan... Uy, uy, esta gente, esta gente, wow El enemigo está asegurando alza ¡Dispárales a ellos! ¡Está asegurando a Charlie! ¡Va el estirador! ¡Estáis! ¡Dispárales a ellos! ¡Dispárales! ¡Dispárales alza! El enemigo está asegurando... Objetivo Charlie asegurado UAV aliado en posición El enemigo está asegurando... ¡Estamos tomando armas! ¡Lanzo Semtech! El enemigo toma a Charlie ¡Estamos perdiendo Bravo! ¡Ah! La ventaja es nuestra... ¿La ventaja es nuestra? Sí ¡Sí! ¡El enemigo cerca de nosotros! ¡Que yo soy de los tuyos! ¡Recuperadlo! ¡Estamos tomando objetivo Charlie! El enemigo está asegurando blanco ¡Han lanzado una Senter! ¡Han perdido Bravo! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Que yo soy de los tuyos! ¡Que yo soy de los tuyos! ¡Estamos tomando alza! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Estamos tomando Alpha! hay puta ¿como ha sido redonde? el cargador de laca siempre ha sido así a lo que te refieres es que no me entiendes esto no es un Kalashnikov se me ha olvidado el nombre que lo han puesto de mierda este es el Tarkov es el Kukimama, estoy tranquilo ah porque es el ampliado, a lo mejor es por eso por lo que lo ven mas grande, porque es mas grande como que tiene sentido ¿no? solo que como el AK tiene las balas una bala es de puta cara pues 100 balas en el cargador nuevas pues son una mano entera pues mejor no te digo que de cargadores así ¿sabes? que literalmente puedan dar prácticamente la vuelta al Kalashnikov pero la vida es real en el juego pero la vida es real en el juego la vida es real en el juego que la vida es real? que la vida es real que la vida es real que la vida es real ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay 100 y la madre todavía! ¡Es que nada, eso es... carita! ¡Ay, ay, ay! Bueno, gas con... con el lanzaco... ¡Ay, Dios! Una polla ¿Cómo que Vítol? ¿Cómo que Vítol? Ah vale, no hay un Vítol, me lo voy a cargar, quiero que me vea un Vítol hoy, competí a este Ahora sí que lo he escuchado al Vítol Ahora, yo lo he escuchado pero no lo veo Ahora sí que lo he escuchado al Vítol Ya viene Asegurando que es un bravo Estoy de tu lado Asegurando bravo Nuestro UAV está sobre la zona Asegurando que es un bravo Ahora sabéis de lo que me alegra Que ya no esté lo de la maestría de arma, en plan, lo de prestigio de arma profesional Si está ¿No lo has visto? Te dan el cartelito, el emblema y todo ¿No lo has visto? Si Falta el sueño Pero no te dan camuflaje creo Te dan el puto cartelito de Mira tienes prestigio de la... No pero cuando hablo de prestigio me refiero al prestigio de que se te ponga a nivel 1 No El arma Estamos tomando el arma Ah no, 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 no Ese prestigio Claro, me refiero al... Me refiero a ese prestigio, o sea, lo que tú te refieres es lo que te estoy diciendo que yo me voy a sacar al final cuando ya tenga todos los camuflajes Que es matar 100 personas con el camuflaje de oro, el platino... ¿Lanzarmas no tienen niveles? Si, si, si tienen, pero no tienen prestigio Que era una puta mierda que a... A un becario se le tuvo que ocurrir Que básicamente era un... Si la gente llega al nivel tanto y lo ponemos al nivel 1 ¿Por qué no hacemos lo mismo con las armas? Y eso llevaba desde el Black Ops 2 De acuerdo Que era en plan... ¿Por qué? O sea, ¿cuál era la necesidad? No está nada el vitor, eh Lo mató Lo mató Ah, vale, me nacea ¿Qué pasa? No, que me... Que me comió el vitor cuando lo he tirado Lo mató Lo mató Lo mató Hay